¡Yepa muchachos! ¿Cómo se va? Esperamos que... ¿Pero ves? ¿Quién lo dice? Los dos Bueno, vale ¿No? Hay una pregunta y la... La esperanza es... De los dos, ¿no? Compartir es vivir Muy bien Vamos a ver el trailer de... ¿Cómo se llama? The Marvels Si os molan todas estas cosas Nos lo podéis decir Nosotros lo leemos, ¿vale? También le podéis dar a que os gusta O a que no os gusta, porque total Da lo mismo Podéis darle a like o a dislike Nosotros lo vemos y diremos Gracias Vamos a darle a ver qué opinamos de... De The Marvels A ver dónde me he perdido ya Sí, a ver, esto va después De... Miss Marvel, la serie Vale Y de Miss Marvel hablamos En un video short Sí, sí, de Miss Marvel Me acuerdo Me acuerdo El gran documental sobre Pakistán Vamos a ver el trailer A ver cómo sale A ver cómo está Venga, le doy a play Capitán Arrambó ¿Se puede saber qué hace? Entrar en el perímetro del punto de salto Le conseguiré algunas lecturas Mónica Hola Mónica Hola ¡Ay Dios, ay Dios, ay Dios, ay Dios! Capitán Arrambó ¿Qué pasa, Arrambó? ¿Pero qué? Mi furia Hola Es una misión para los Vengadores ¿Eh? Y la Capitán Arrambó ¡Espera! Vale, o sea, ahí es donde acaba la serie Ahí está el salto Nombre Hola Estamos buscando a Kamala Khan ¡Ah! ¿He entrado? Verás, nuestros poderes están conectados Yo puedo manipular la energía lumínica Y tú os lo puedo enseñar ¡No! ¡No! ¡Otra vez no! Hola Y nuestra hija ¿Dónde estabas tú? ¡Ay, mi madre! El Michi Hostia, a mí se queda baile el turno ¡Escudos! ¡Michi! ¡Sacro de bajo! ¡La Michi de fío! ¿Somos un equipo? No, no, de equipo nada De equipo nada ¿Y quién es la mala? Kamala Pero la mala era Miss Marvel Si no se ha visto nada La mala era la Capitana Marvel Si estaban peleando No, no, de equipo nada Pero esa es otra, ¿no? Pues no sé O es una versión malvada de... ¿No ves? Ah, no, no Están pegando Ah, una rubia Una rubia que tiene el... Como un martillo de tipo... No, pero es ella la que pega con el martillo, ¿no? Sí ¿Somos un equipo? No, no De equipo nada De equipo nada Bueno Pues de Marvel Aquí lo tenéis Eso lo usaré para hacer la miniatura A mí solo me ha gustado la Michi Legión ¿Opinión? Chiste sin gracia Muchos Tías que van a ir de duras Pero que... No va a cuajar bien el tema También Es que a mí particularmente No me gusta como hacen a... O sea, quieren hacer mujeres fuertes Independientes Pero es que... Como luego les quieren dar ese toque de humor Se queda como... Como... No termina de cuadrar Entonces se me quedan los personajes un poco raros Pero no te cuadra por qué No te cuadra por qué Joder, pues es que... Aquí van a ir de malotas Pues la... La Capitana Marvel Y... Y la Monica Rambeau Esta ¡Rombo! Y... La otra ya sabemos que es pues... Una fan Una fangirl total Que está loca Pero bueno O sea... Pero es que las otras dos van a ir de malotas De... ¡Bueno! Harán cuatro chistes malos Lo mismo que la peli de Miss Mar... De Miss Marvel, ¿no? De Capitana Marvel Y se te queda como el personaje Que no te termina de gustar del todo Precisamente porque tienen un... Esa pose y ese carácter que... Ni es de... Soy la puta ama Puta jefa Ni son cómica Ni son cómicas Porque no tienen el carácter cómico Pero pretenden hacer gracietas simples Metiendo ironía y tal Pero es que se quedan como en un... ¿Sabes? A ver, yo creo que la... Mi opinión es que... A mí... La Capitana Marvel No me gusta Como personaje Y no me gusta Ella en las... En las películas Entiendo que... Creo que lo que quieren hacer Es algo tipo Lo que hicieron con Thor Que Thor en las dos primeras películas En Vengadores Y en las dos primeras de Thor Es un tío serio Y tal y cual El actor no estaba conforme Chris Hesworth No estaba conforme Con ser tan serio Y tampoco es que estuviese calando mucho Luego después Se pasaron de vuelta Y lo hicieron súper gracioso Y luego después Pues lo han vuelto a... No, yo no creo que... Yo creo que la quieren hacer un poco... Perdón, eh La quieren hacer un poco más graciosa A ella Yo creo que no, eh Mónica Rambeau Me la suda Completamente Y Miss Marvel es de las tres La personaje que más me gusta O sea, a mí en la serie de Miss Marvel Lo único que me gusta Es Miss Marvel O sea... A ver, porque de... A ver, de esta... Kamala Khan, digo, eh De esta... De esta grupo de personajes Por centrarlo en la película Desde luego la más natural Es la niña Adolescente Es porque al final... Porque tiene un carácter Yo creo que es el mejor Es más natural O sea, es más comprensible Ese carácter Esa forma de ser Desde nuestro punto de vista Que en la forma de ser De las otras dos Que es como... Bueno, la Mónica Rambeau No la conocemos casi nada Porque solo la hemos visto De niña La hemos visto de niña La hemos visto en Miss Marvel O sea, bueno, el mismo... Joder La hemos visto en... Hostia La hemos visto en... Doctor Strange in the Multiverse of Madness Sí, pero bueno Un ratito Un ratito Y la hemos visto En donde consigue los poderes Que es en Wandavision Que tú no lo has visto Ese capítulo Pero en Wandavision Es donde consigue los poderes Pues porque atraviesa La cúpula De energía Que ha creado Wanda Por eso me imagino Que será que los poderes Están relacionados Así que el... El supuesto... El mal... Joder... El brazalete El brazalete que tiene Kamala Me imagino Que tendrá algo que ver también Con el Tesseracto Con alguna Gema del Infinito Porque al final Todas tienen que ver Con el Tesseracto Wanda Bueno, con el Tesseracto Creo que... Que Wanda Tiene más que ver Con la Gema de la Mente La que estaba en el cetro de Loki Que es la que utiliza Para hacerle los poderes Pero... Carol Danvers Los poderes los consigue Del Tesseracto Aunque luego le hacen Una transfusión de sangre Kree Y... Y si... El... El brazalete El brazalete tiene que ver Con el Tesseracto Ni puta idea Sinceramente Yo aquí no me entero de nada Ah, bueno Pues eso O sea, cada vez El Tesseracto es el... El cuadrado No, si es el cuadrado ese Yo lo único que he visto aquí Es que cada vez que alguna Utiliza el poder Se intercambia Con otra Lo cual es una Putada A ver cómo llegan Eh... De la mala Vamos a saber Que es una tía O al menos Lo que aquí nos han vendido Es que es una chica Es una... Una Kree Seguro O sea, es una... Igual que Ronald El malo que sale En Guardianes de la Galaxia La primera Guardianes de la Galaxia Sí Que sale con un mazo Pues esa Ese O sea, es igual que ese El mazo sí que parece Que lo tiene Ahí en ese... A mí me ha parecido Lo tiene Capitana Marvel Me ha parecido Que estaba peleando Contra Capitana Marvel Pero bueno Yo te lo digo A mí no me gustó Miss Marvel como serie No me gustó Capitana Marvel como película Y... Mónica Rambeau Me parece como... Hostia Eh... De esa serie Podrían haber salido 18.999 personas con poderes Porque podrían haber Atravesado todos Y todos haber conseguido poderes A ver cómo lo hacen Porque lo que creo es Que lo que quieren hacer Es darle un giro Porque Capitana Marvel Da un poco de asco Tal cual De eso De una tía así De... Pero yo creo Que el personaje Que han hecho Perdón Míralo Juan Intenta Intenta hacer alguna broma Que no tiene gracia En la película De Capitana Marvel Y aquí le van a querer Hacer un poquito Más gracia Lo que yo apuesto Me da igual No lo sé Me lo voy a jamar Con patatas igual igual No lo sé Y a Leire le voy a obligar A ir al cine Igual igual Así que... Esperamos Que os haya gustado el vídeo A mi favor Tengo que decir Que Leire Se acaba de despertar De la siesta Y sí Leire va en pijama Yo le he cogido así Le he dicho Hola Leire guapa Ven aquí Mira te llevo en la silla Y le he traído hasta aquí Y le he dicho Hola Vamos a ver una película Hola vamos a grabar Encima que estamos aquí Para todos ustedes Fijaros Recién levantada De la siesta De la siesta De la siesta Eso es Que para gustar No a la mañana Me levantaba a las 8 Bueno Nada chicos Muchas gracias Pues poned en los comentarios Teorías rocambolescas Partíos la caja De quien queráis Y espero que os haya gustado Si tenéis preguntas Suscribíos Si os gustan estos vídeos Decídnoslo Si queréis que tenemos que decir algo más O que Si queréis que los tengamos Más preparados O no O os gusta que Lo hacemos como nos sale Y con lo que sabemos Perdón Es que Está Cuando Cuando se enciende una cámara Tío Lo de que me deje hablar Lo lleva mal Lo lleva mal O sea Tiene que ir Gritando por encima de mí No grites No grites mi amor Si yo te voy a dejar hablar También No Like Suscribirse Todas las movidas Adiós No grites mi amor Ni puta idea Claro Es que esa es otra A ver Temporal Pero que luego Los trailers estos Te los ponen Para que tú Pienses que va a pasar Mil y una cosas Ya que igual Con la que se pelea No es la mala Principal Y es Un minion de estos Un esbirro Aleatorio Y te dicen Buah La mala es una tía Ahí de pelo largo Rubio Y luego es tu Un truño Ahí Que no tiene nada que ver Esto va a ser Un woman for woman O sea Una película De De mierda Para tías Van agloriándose Que es una película Feminista De mujeres empoderadas Repartiendo hostias Por el mundo Y con superpoderes Por el universo Y cada vez que quieren Hacer una cosa de esas Tío La hacen mal Y yo creo que la hacen mal A propósito Para que la gente Se cabrone Se chine Y la lie Y digan Por favor Estas películas son una mierda Y las ultra feministas De mierda Salgan y digan Las ultra eh No las normales Salgan y digan Buah No tío Que dices Esto Es lo que necesita Gente Las chicas Para tener referencias No Tío Hay personajes femeninos A mi Kamala me gusta Como personaje femenino Fuertes Y con carácter y tal Y puedes hacerle una tía Que sea Eh Una borde de cojones Y haga gracia Sin meterle chistes De mierda Solo tiene que ser borde Y ponerle Un buen Un buen guión No es tan difícil Que no Esta que parece Que hay que sacarle El palo Que se metió Con 16 años Por el culo Y lo lleva ahí Insertado por bandera Pues no tío Que sepas Que no he dejado De grabar Así que Marvel Contratarla Como guionista Marvel Págame Marvel Ahora sí que sí Adiós Después de la postdata Y encima No estoy ni mirando A cámaras Pero es verdad Tío A mi me da coraje O sea No sé si la tía Es una jajotas O no Pero No tiene Me estoy poniendo Bien las zapatillas Pero que no tiene pinta Pero es que A mi me toca mucho Los cojones Que no Que no me gusta Lo que a ella le toca A los cojones Que me lo ha dicho Un montón de veces Es que No encuentra Referentes Referentes Diferentes y buenos Como mujeres Super heroines Variedad De tipos de mujeres O sea Ya no te digo ya Heroínas O lo que sea Pero bueno Ya que estamos hablando De Marvel Y tal Y no sé qué Es como Tío A ver Sacales el palo del culo ¿Qué está pasando? O sea Si tratas con Con mujeres en la calle Creo que ves Diferentes perfiles De personas ¿No? Tan difícil es Hacer algo así Aparte de que tengan Su historia Sus megatraumas Porque lo sabemos Todos están traumatizados En la vida ¿Vale? Con los padres Madres Ninguno ha ido tampoco A terapia Estupendo Pero joder Es que no Tío O sea Es que es muy difícil Luego vas al cine Y dices Puta mierda Normal ¿Por qué? Porque no encuentras Ninguna conexión Con esta gente Luego dices Que guay Las lucecitas Y luego Claro Luego dicen Joder Y te quedas Con que lo más guay Son los gatos Sí Seguramente Eso Y el bailecito ¿De Bollywood? De Bollywood Nacho 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 No es No es indie Ojalá sea Nacho 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 No es indie Pero Pakistán Es de Pakistán Pakistán Hollywood Va a haber Entonces Bueno Parecido Pues seguramente Sea lo mejor De la película La Michi La Michi Legión Y el Bolibaile Marvel Por favor Dadle a Leire Y a todas las mujeres Que os están pidiendo Referentes de mujeres Reales Que somos quienes Vemos las películas En realidad Son las que Seguramente Si hacéis Si hacéis El perfil De mujeres Que me gustan A mí Por ejemplo También vayan Más tíos A ver estas películas Hacedlo Por favor Y vosotros Si os habéis quedado Hasta el final 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 Pero esto Úsalo Úsalo Para hacer cortes No me lo metas De bruto Lo usaré como sea No No me hagas Trabajar de más No me hagas Trabajar de más Pide los likes Pero si ya Los he pedido antes Pues los volvemos a pedir Bueno Pues si estáis de acuerdo Conmigo Y queréis Que hagan Super heroínas Con mucha más personalidad Y personalidades Más variadas Personalidades No pechonalidades No pechonalidades Que ahí da exactamente lo mismo Porque van embutidas en traje Dadle a like Y dadnos los comentarios Y por favor Suscribirse Suscribirse Dadme de comer Necesito Dadme de comer Veala que delgadita está la niña Que no me come na No me come na No me come na Adiós Hemos hecho escena post crédito No me come na No me come na Do No me come na No me come